Hola. Bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Así fue el último mes de vida de Diego Verdaguer. Foto. Tras darse a conocer la muerte de Diego Verdaguer, se revela el último mes de vida del argentino y su deterioro tras contagiarse de COVID-19. Intentaron pedir ayuda pero ya era demasiado tarde. Tras darse a conocer el lamentable fallecimiento del compositor y cantante Diego Verdaguer, se revela el último mes de vida del argentino, además de contar más detalles sobre su contagio de COVID-19 y aspectos de su última gira junto a su gran amor Amanda Miguel. El mundo del espectáculo ha sido fuertemente golpeado en los últimos dos meses por numerosas muertes, y es que desde el pasado mes de diciembre, el mundo tuvo que despedir a dos grandes de la farándula mexicana, Carmelita Salinas y Vicente Fernández. Tras esto, a las pocas semanas también partiría Diego Verdaguer. La muerte de Diego Verdaguer por COVID-19 Fue en la madrugada del 28 de enero cuando se dio a conocer la triste noticia de la muerte del famoso cantante originario de Argentina, Diego Verdaguer, quien lamentablemente fallecía a los 70 años por complicaciones de COVID-19. Para sorpresa de muchos, el cantante había estado internado desde hace varios días en un hospital en Los Ángeles. Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y a amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor. Se podía leer en un comunicado emitido por la familia del cantante. El último mes de vida de Diego Verdaguer. Tras esta lamentable muerte, el portal Tvinovelas sacó a relucir el último mes de vida de Diego Verdaguer, en donde reveló que había sido un viaje a Estados Unidos el que desencadenaría su destino final, y es que el argentino viajó al país cuando los rebrotes por el COVID-19 habían aumentado drásticamente. Además, también cuentan parte de los proyectos y la gira que quería realizar junto a su gran amor, Amanda Miguel. Según se informa, desde mediados del mes de diciembre, Diego comenzó a sentir los síntomas de COVID-19, pero aún así continuó trabajando. Viajó a Estados Unidos a inicios de su último mes de vida. De acuerdo con el portal, el plan en un inicio era pasar el fin de año en Estados Unidos para poder preparar la nueva gira que haría en dicho país junto a su esposa, la también cantante Amanda Miguel. Además, desde la primera semana de diciembre, viajó a Los Ángeles con el objetivo de tener unas fiestas decembrinas en calma. Diego Verdaguer dejó pendiente el plan de promoción de su gira, porque quería tomarse un descanso durante Navidad. Mientras esto sucedía, realizó una sesión de fotos con un suéter navideño y aprovechó la estancia en un hotel para posar frente a diversas decoraciones navideñas y darle promoción a su versión de la canción. La cadenita, de esta manera,